Invitados de lujo hoy, los vamos a recibir con un aplauso a Manu Capone y Brian Sichel que nos acompañan en el mejor de mañana, actores de la película que está hablando todo el país, Argentina 1985. Nosotros ya la vimos, nos emocionamos, nos encantó y los chicos forman parte de este hermoso elenco de esta película tan nuestra, de todos los argentinos. Bienvenidos. Gracias por venir. Muchas gracias. Felicidades por la invitación. Qué lindo tenerlos por acá, un placer. Bueno, Manu Nuestro, Mendocino. Claro, desde acá. Y Brian está de visita, venido a trabajar este fin de semana, ¿no? Sí, así es. Así es, vinimos a dar un seminario, un taller de actuación. ¿Cómo estuvo eso? Bien, todavía no lo dimos. Ah, bien. Pensé que eso había pasado. Mañana y pasado. Excelente. Así que nada, los que se quieran a inscribir, por Instagram nos escriben a Manu R. Capone o a Brian Sichel. Perfecto. Y bueno, va a ser mañana de 1 a 4 y pasado el mismo horario. ¿Y cómo se ven como profesores? Digo, bueno, antes de meternos en lleno con la película de masa que estamos hablando de este taller, que nos cuenten un poquito. Bien, muy bien. Es algo que nosotros hemos ya entrenado, practicado desde la dirección o desde la misma la experiencia misma de estar dictando clases. Es un lugar que personalmente a mí me gusta mucho y que ya hace un par de años lo vengo practicando. Me gusta esa faceta de docentes quizás vinculado a la actuación. Yo creo que es una manera distinta de aprender a actuar también. Como que te pone en el lugar de observar y de aprender desde ahí también. Porque todos nos reflejamos lo mismo. Y a través de la propia experiencia, yo también ya he dado clases, Brian también ya ha dado clases, va generando un diálogo con el ser actuante que está ahí enfrente. Y nada, aprendés y das tu conocimiento. Y ustedes que vienen de vivir una experiencia tan espectacular como fue haber participado de esta película y viajar con el elenco, presentándola en distintos festivales, tienen muchísimo para aportarle. Quizás, bueno, ustedes son jóvenes, pero chicos quizás más jovencitos que se quieren formar en esta profesión. Tienen muchísimas herramientas y cosas que se traen ahí muy bonitas para poder brindarles. Entonces, bueno, qué boom, qué locura lo que están viviendo, ¿no? Se lo esperaron en algún momento cuando quedaron en el casting, dijeron vamos a participar de esta película. ¿Se imaginaron lo que venía después? Y yo más o menos presentía que iba a ser algo enorme por el hecho que se toca, por los actores que habían, por el director. Yo sabía que se venía algo fuerte, pero bueno, me parece que está superando expectativas también. Sin duda. Es una fibra muy sensible de la historia de nuestro país. Entonces abarca incluso a personas que no nos tocó transitar esa época. Es significativo, es importante conocerla. Sí, es que hay algo que nos atraviesa en la identidad, en lo que viene de generaciones y generaciones. O sea, la película, nosotros sabíamos que iba a ser así de grande por la producción, por el nivel, el despliegue. Por el guión mismo. El guión mismo. Pero después hay algo del fenómeno social que se generó con la película, que eso es incalculable. O sea, nadie lo podía saber y de repente que pase lo que haya pasado, ir a presentar las escuelas, que la gente empiece a estudiar el tema por la película. Eso es algo increíble que jamás nos hubiera ocurrido, que podía llegar a pasar. Y re loco, digo, para ustedes interpretar personajes que existieron puntualmente, ¿no? Porque una cosa es hacer una ficción con un personaje inventado y demás y uno más o menos lo tiene que ir construyendo. Pero ustedes vinieron a representar a jóvenes que en algún momento se cargaron, ¿no? Este equipo al hombro, esta búsqueda, ¿no? De recabar testimonios y demás. ¿Pudieron tener la posibilidad de hablar, digo, con estas personas que a ustedes les tocó interpretar? ¿Cómo hicieron ese estudio previo para meterse en ese personaje? Sí, sí. O sea, una de las primeras cosas que he pasado cuando nos dijeron que quedamos fue armar un Zoom con los fiscales reales. Upa. Entonces hubo un intercambio muy interesante. Sí, sí, sí. Personalmente el personaje que interpreto yo lamentablemente falleció hace algunos años. Tuve la suerte de estar en contacto con la hija, con mi hermana también. Pero bueno, Manu, sí. Yo sí, yo me puse en contacto con Lucas Palacio, que nada, hemos hablado en la previa al rodaje, durante el rodaje y postrodaje. ¿Y qué te dijo de cómo quedó el personaje? ¿Qué devolución te dio? No, no, él está muy atravesado y muy contento por todo lo vivido. Entonces, nada, tengo un video de él levantándose en la sala de cine con la cuñada diciendo ¡Es Lucas Palacio! ¡Acá es él! ¡Es él! ¡Bonito! Todo el cine aplaudiéndolo, él llorando, es muy emocionante. No, está muy contento con todo lo que está pasando porque es el hecho más importante de toda su vida, según lo que él me dijo. Entonces, nada, está muy contento con revivir esa época y viéndose en el cine. Claro, en tercera persona, porque lo que ves de afuera va a ser muy fuerte. Y como héroes también, porque hasta el momento capaz que eran héroes anónimos para muchos. Por lo menos para nuestra generación, capaz que yo fui al cine con mis papás y ellos se sabían de pie, capaz, quién era cada uno, pero lo vivieron, ¿no? Lógico. Pero para muchas personas, nuestra generación y las venideras, ahora tienen un nombre, bueno, un rostro en plan actores, pero pasan a... Sí, a cobrar el protagonismo que merecen. Que merecen, por supuesto. Bueno, para todos eran medio desconocidos ellos, como que no se sabía mucho su historia. Es más, los únicos que la sabían eran la gente que los rodeaba, porque no se habla mucho de los acompañantes de Estrasera y Moreno Campos. Estrasera sí los nombran una nota, pero no se le dio mucha relevancia a ese grupo de jóvenes que fueron importantísimos a la hora de llevar adelante el juicio. Porque si no se ejecutaba toda la investigación que ellos tuvieron desde el comienzo, no se podría haber llegado a reunir toda esa información, esos 719 casos que reunieron. Muchísimo. ¿Piola Ricardo Darín? Esa es la experiencia de trabajar con Ricardo. ¿Viste? A todos le da intriga, ¿sabes cómo es? Sí, sí, muy gracioso. Era siempre muy divertido compartirlo. Con mucho oficio, por supuesto, pero siempre con esa cintura de la profesión de decir, ok, entro, salgo y decía que todo fuera muy gracioso. ¿Algún tip, algo que pudieran aprender? Que digan, si la verdad que me dejó esto, la experiencia con Ricardo de tantos años, quizás no en plan docente, pero si ustedes vivenciarlo, algo que les haya quedado, que los haya marcado en su nivel actoral. Yo creo que hay algo de verlos ejecutar la profesión, nada menos. Es algo más intangible. Son formas, maneras de cómo él se para, cómo él entra en set, cómo él registra la cámara, son esas pequeñas cosas que, cómo él ya está preparándose, creo que son esas pequeñas cosas. Cosas que uno va aprendiendo, tal vez sin darse cuenta de él, de Pixar, incluso de todo el equipo, porque todo el equipo está rodeado de gente con muchísimo profesionalismo, con muchísima jerarquía. Entonces, había como un trabajo coral que a uno lo colocaba en un lugar muy fructífero, constantemente estar viendo cosas para tomar. ¿Y les había tocado anteriormente formar parte de una producción tan importante, de tanta envergadura, o es quizás esta primera experiencia y este puntapié para cosas muy bonitas que seguro vienen en adelante de este tamaño, de esta importancia? En mi caso, y creo que en el caso de Brian, también es una película de una envergadura enorme. Entonces, si bien Brian había trabajado en otras cosas, yo también había hecho otras, nada se asemeja a esto, que es una locura. Y para sus carreras, debe ser una vidriera impresionante de decir, bueno, de acá a vivir otras cosas también grosas, ¿no? Te ve mucha gente, es una gran exposición. Yo lo tomo como un regalo esto que sucedió, como un acaricia a tantos años de profesión y dedicarle, pero después lo que se venga o lo que no venga, ya me excede. Entonces, ya no se excede. No pensarlo. Es mejor no pensarlo y transitar la alegría de ser parte de esto y disfrutarlo, disfrutar de estos momentos. Cierto. Y a la hora de componer los personajes, más allá de tener la posibilidad de charlar quizás con quien vos interpretaste, profundizaron en la historia, ya tenían conocimiento de nuestra historia. ¿Cómo vivieron esa parte, ese bagaje de conocimientos previos a meterse en el personaje? Sí, total. O sea, hubo toda una carga de información que ya teníamos quizás de la formación primaria, secundaria, pero bueno, cuando fuimos seleccionados, tuvimos esta reunión con los fiscales. Bueno, yo personalmente leí notas de ese entonces, un poco me empapé de material de archivo, vi documentales, vi entrevistas y bueno, empezamos a leer el nunca más, lo que pudimos porque es muy duro. Entonces fue así, como un poco ir entrando en contacto con todo ese universo, ese momento histórico para poder abordarlo con el mayor imaginario posible y las mayores herramientas históricas que tuvieron al alcance nuestro. Y después de la presentación de la película se vino lo lindo, los viajes, los festivales, cómo no vivieron todo eso. Esa fue la presentación de la película. Claro, pero esa abogación de nueve minutos, ¿es posta? Es posta. ¿Nueve minutos de reloj? Porque uno decía, ay, ¿cómo calculan? ¿Nueve minutos de aplauso? Bueno, fueron nueve minutos e incluso hubo algo que no se vio mucho, pero nos hicieron pasar, o sea, estaba en la primera fila, Dalín, mi, tres, Peter, y en el momento de Dalín se da vuelta y dicen, ellos tres, vengan, vengan. Y el chino nos hizo pisar los asientos porque estábamos dos filas atras, todos aplaudiendo, fue un momento... Nunca en Venecia nadie pisó los asientos y nosotros... Ustedes sí. Sentaron precedentes. Sí, sí, en el festival más viejo de Littorian, tres pibes argentinos pisando los asientos del festival. Vamos a notar, está muy bien. El Palacio de Cinema, sí. Y sí, fueron, no sé, para mí fueron más de nueve minutos, ¿qué querés que te diga? Fue una eternidad de aplausos. El tema es que nos contaron los minutos de aplausos que hubieron en el medio, que hubieron dos aplausos en el medio de la película. O sea, si le sumamos minutos, son como unos 15 minutos de aplausos. Y hubo un momento que alguien dijo como, che, habla, como hablen, y como que frenaron los aplausos. Pero si no se hubiese seguido porque la gente estaba muy conmovido. Qué lindo que nuestra historia también como argentinos impacte a nivel internacional. Bueno, nosotros estábamos en un momento, éramos un coro de lamentos porque no parábamos de llorar. Y dije, bueno, voy a ver. Todos en el cine igual, se escuchaba como un... Sí, sí, pero dije, voy a ver cómo están los tanos acá, que estamos visitando. Y me doy vuelta y estaban todos llorando, limpiándose, sonándose la nariz. Qué fuerte vivir de ustedes. Y dije, guau. Sí. Qué repercusión. Y en España más todavía, porque en España no tuvieron esto de enjuiciar a su propia dictadura. Sin dudas, sin dudas. Es como una suerte de historia frustrada que les quedó. Claro, claro, pasa también en toda Latinoamérica. En una gran parte de Latinoamérica, este movimiento, esta impronta del Nunca Más, existe en Argentina. Pero lamentablemente no es algo que está en todas partes. Chicos, perdón. ¿Alguna anécdota, algo puntual que los haya marcado de la grabación, de lo que no hemos visto? ¿Alguna experiencia, algún día? ¿Algo gracioso? ¿O alguna escena que dijeron, esto fue muy fuerte? ¿Algo que los marcó? Y siempre hay anécdotas, las anécdotas de los colegas, hay anécdotas muy graciosas. Pero puntualmente, creo que lo más movilizante fue la escena del alegato. Eso fue algo que, o sea, los llantos son reales, las emociones son totalmente sentidas. Además, la sala de tribunales donde aconteció, de verdad, el juicio plagada de 200 extras, todos emocionados. A medida que iba pasando el rodaje, la emoción era aún mayor, no había algo que se distendía, no había algo que aflojaba. Era cada vez más intenso. Entonces, no solo actualmente, no solo en cuanto a la construcción narrativa de la película, que es un punto súper álgido, sino también a nivel personal, fue un momento sumamente emotivo. Y son esas cosas que creo que nos va a quedar para siempre. Sí, sí, la escena del juicio se grabó en la sala donde fue el juicio real. Entonces, ver entrar a Macera, a Videla, ahí los tenés sentaditos como... Están parecidos, ¿no? Lo que decías y decías, ey, qué buen casting. ¿El director de casting? Genio. Sí, no, no, las directoras de casting. Sí, son los de peinado, vestuario, porque todo eso también es obra y arte de ellos. Estás re distinto, vos tenés un peinadito ahí, ñoño, con el bigote y otra cosa. Bueno, la sala con los dictadores ahí sentados, pasaba algo muy fuerte que a nosotros nos conmovía mucho, pero nos pasó que un compañero más grande, un actor que se llama Claudio Dapasano, que está en la película que es el que hace de Somi, nosotros estábamos, no sé, en los tiempos de espera, jodíamos entre nosotros, nos divertíamos y de golpe nos damos vueltas y este actor estaba totalmente emocionado y no podía parar de llorar y nosotros como todo rojo, muy movilizado y nos acercamos a abrazarlo y dijo, es que ustedes esto no lo vivieron, pero yo lo viví en carne propia. Y fue muy fuerte, a mí me pasaron cosas muy fuertes y se nos congeló la sangre a todos y fue como, ok, de verdad estamos haciendo algo muy fuerte para una parte de la sociedad que la vivió y para nosotros también, pero nosotros somos espectadores, los que la vieron en carne propia. Sí, sí, ha sido muy fuerte revivirlo atrás de la película. Un aplauso para los chicos, qué bonito tenerlos acá en el programa, es un placer, el que todavía no vio la película, dormiste, anda a verla porque está espectacular, te vas a emocionar, vas a aprender muchísimo si sos de nuestra generación, hechos que nosotros no vivimos y que forman parte de la historia no más, más íntima de nuestro país y hechos que nos van a marcar para toda la historia a los argentinos, ¿no? Quiero que recuerden rapidísimo este taller que están brindando de actuación, chicos, acá en Mendoza para que los interesados y las interesadas se puedan sumar. Va a ser mañana martes, no, mañana miércoles de 1 a 4 de la tarde en el gimnasio Vitamina de las Heras y el jueves de 1 a 4. Escríbanme al Instagram que es Manu R. Caponi. Bien. Y ahí están los flyers subidos, todo. Excelente, chicos. Perfecto. Bueno, y Manu que es nuestro, es mendocino, para nosotros nos llena de orgullo y le da una cuotita de esperanza, ¿no? A los chicos que capaz que se quieren dedicar a esto, lo ven tan lejano, dicen a los del interior nunca nos pasa nada, estamos re aburridos, acá esperando. Acá, acá está el ejemplo de que hay bonitas oportunidades para todos. Por supuesto. Chicos, un placer. Gracias por venir. Un gusto por invitarnos.